Hola amigos de Persiguiendo un Sueño, seguimos en el homenaje a Cuauhtémoc Blanco, nos encontramos con el More Mosqueda, vaya tardes que nos regaló en el América, ¿qué se siente haber jugado con Cuauhtémoc Blanco, vivir tantos años y obviamente en el mejor equipo, el más grande como lo es el América? Pues una alegría muy grande primero porque lo viví desde muy pequeño, cuando llegué al club, por ahí cerca del 95 y pues yo ya lo veía jugar obviamente con Kalusha, Villic, Del Olmo, toda esa banda de Leo Benjáquer y pues se empezaba a crear un ídolo muy grande y después tener la posibilidad de estar con él y compartir cancha pues es algo único, entonces qué más contento no puede estar de poder compartir hoy en un homenaje a él, a su gran trayectoria y con todos los amigos que estamos por acá. More, ¿qué le dices a Cuauhtémoc Blanco en este día tan especial? Agradecerle, agradecerle por la invitación, por dejarme ser parte de este gran evento y obviamente agradecerle por todo lo que hizo porque es un ejemplo de muchos mexicanos, de muchos niños que surgen del barrio, que surgen de donde muchos surgimos y que existe la posibilidad de poder hacer cosas grandes, así que agradecerle por eso y por todo lo que hizo también por la selección, que en términos generales, en fútbol mexicano, él en la selección dejó una huella muy grande. Ya lo escucharon, pues seguimos desde el homenaje a Cuauhtémoc Blanco con el More Mosqueda, les traeremos más información, no olviden seguir persiguiendo un sueño, ¡vámonos! Gracias. ¡Suscríbete al canal!